... Se habían imaginado ustedes un restaurante con esa imagen de la ciudad santa de fondo estamos en un restaurante adventista llamado Superbueno aquí en Caracas y este es el almuerzo que nos vamos a servir hoy junto al pastor Alí Carabaño que está ahí en la cámara tenemos una rica sopa tenemos el plato fuerte, arroz con porotos negros, con plátano y tenemos una ensalada variada tenemos un trocito de pan porque aquí se cuida la línea y tenemos acá ¿qué es esto? avena muy delicioso, así es que, buen apetite